Mira y de inmediato recordar esta Hypermalt que es la malta oficial de este programa almuerzo de negocios y de este segmento manejando los negocios no salga a la calle sin beberse su Hypermalt Mi lata favorita es esta la Slim de 250 mililitros pero si usted quiere un poquito más de cantidad también tenemos la de 330 mililitros una malta enriquecida con vinamíramé y que es distribuida por Mejía y Arcalá en todo el territorio nacional Recordar que este segmento de manejando los negocios llega a ustedes gracias a supercarros.com también a Grupo Villamar y a Neumáticos Hancock Alfredo Nin ¿Qué fue lo que pasó con la Fórmula 1 Alfredo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Era un relajo que había en la carrera pasada? ¿Todo el mundo rebasando a los otros? No pero tú hablas de Max Verstappen señores, qué cátedra dio Max Verstappen, qué superioridad la de Verstappen Recuerden que en el reglamento de la Fórmula 1, vamos a hablar un poco de lo que pasó Se permiten tres motores, esos tres motores se inscriben al principio del año, tienen un número de parte Y si tú excedes esa cantidad de motores, cuando tú lo cambias, entonces penalizas Una unidad de potencia de un Fórmula 1 se compone de tres partes y pueden ver el video de YouTube que subimos en The Driver Show Que hice ayer y lo subimos ayer mismo, los invito ahí al canal de YouTube The Driver Show Está el motor de combustión, el V6, está dos partes eléctricas, que es un banco de batería y otro motor eléctrico Entonces el motor de combustión, si tú lo cambias, te vale 10 posiciones, si tú cambias otra de las partes eléctricas Vale 5 cada una, pero siempre es mejor cambiarlo todo, la combinación de todo Entonces siete pilotos hicieron este cambio para el Gran Premio de Bélgica Hace mucho sentido hacerlo en Bélgica porque es una pista rápida que te permite adelantamientos Max Verstappen que clasificó primero el sábado con seis décimas de diferencia de Carlos Sainz Con solo una vuelta en la clasificación, salía de la 14 porque él fue el más rápido de los siete penalizados Fue el más rápido, así los ubicaron Ya en la vuelta uno estaba octavo, ya en la vuelta doce estaba liderando la carrera Y básicamente pasó un auto por vuelta, andaba como en otra categoría Max Verstappen Dejó atónitos, boquiabiertos a todos los que estuvieron viendo la carrera y estaban en Bélgica Porque su ritmo de carrera es algo que no se había visto hasta ahora Del holandés, aunque la carrera pasada salió décimo y ganó en Hungría hace un mes Su ritmo fue muy bueno, sin embargo ahora salió a catarse Y con la facilidad que adelantó a todos, fue como que estuviera en otra categoría Los dejaba básicamente parqueados Lamentable un incidente entre Luis Hamilton y Fernando López Luchando por el segundo lugar, donde Hamilton inmediatamente asumió su responsabilidad Y su movimiento que lo dejó sin espacio Alonso y se tocaron Perdiendo la oportunidad de continuar en carrera Hamilton Sin embargo Alonso siguió y quedó en el quinto lugar Muy bien el español Y al final la carrera fue muy lineal Una vez Verstappen toma el liderato, dejando de suceder muchas cosas Se armó un trencito, se armó un trencito en algunas posiciones de la parte media Pero no es que tuvo una emoción así como nos gustaría ver la carrera en sí Y bueno, ahora aumenta a 96, 98 puntos la ventaja de Verstappen sobre Checo Pérez Que incluso le quedó segundo Los dos Red Bull quedaron unidos con Carlos Sainz tercero George Ross el cuarto Mister Consistencia que siempre está en los puntos El piloto de Mercedes Y ya básicamente Verstappen puede dejar de correr tres carreras ¿Cómo? Y todavía Leclerc ganándola a todas No lo empata, le sobrarían puntos a Verstappen Que ya básicamente es campeón del 2022 de la Fórmula 1 Así mismo Red Bull Estamos levantando el tronco El equipo como constructores Tienen una ventaja tal en constructores Que va a ser muy difícil de que alguien lo pueda vencer a nivel de constructores Así que se lo lleva todo No solo el primer lugar de Verstappen El primer lugar de equipo Sino que Checo Pérez es muy posible que sea subcampeón O sea que un año de ensueño para la escudería de la marca de bebidas energizantes Y nada, esperemos este fin de semana se corre de nuevo en Holanda En la casa de Verstappen Imagínate tú Ahí básicamente llega con mucho más emoción Y mucho más motivación Verstappen Que ha demostrado que cuando se le da un buen auto Puede su talento hacerse lucir Y yo siempre le he dicho chicos Y a nuestros oyentes Verstappen debió de ganar un campeonato de Fórmula 1 Cuando llegó a la Fórmula 1 Le tomó seis años ¿Pero por qué? Porque nunca tuvo el auto Que lo acompañara a su grande talento A hacer los resultados que está haciendo desde el año pasado Y es así Sin un buen auto ningún piloto puede hacer lo que está haciendo Verstappen O hacen los demás en la historia del automovilismo No solamente en la Fórmula 1 Alfredo Así que no fue tan entretenida la carrera Pero bueno Fue una cátedra de Verstappen Que de la 14 Barrió Quizás la noticia más importante Digo más importante Porque ya prácticamente Luego de esta sentencia Casi tipo juez Que tú acabas de dar con estos números Que son muy difíciles de revertir Con todo este tema del campeonato La noticia más importante A futuro A futuro y a presente Es este anuncio De la entrada de Audi A Fórmula 1 En el año 2026 Alfredo Nino Sí señor Eso es un notición Notición Que lo iba Nosotros somos un muy buen equipo Justamente lo tenía ahí Pero sé que tú lo tenías también pertiente Justamente el jueves Pasado El viernes pasado En la mañana Audi Su presidente Su director Y el director de operaciones Anunciaron la entrada de Audi Como suplidor de motores Sí Acuérdense que Ferrari Ferrari Construye el chasis Y el motor Mercedes Construye el chasis Y el motor A Tomate Construye el chasis Y el motor McLaren Hace chasis Bueno Usa el motor Mercedes Porque todavía no tienen Un motor McLaren Entonces Audi Fue muy claro Nosotros vamos a entrar A la fórmula 1 Como suplidor de motor Pero Ellos están invirtiendo Casi que comparando Lo que es hoy Alfa Romeo Es el equipo suizo Suizo de Sauber ¿Por qué desde ahora? Usted diría contrario Pero falta mucho Porque desde ahora Ya el reglamento De los nuevos motores Del 2026 Se anunció hace dos semanas Entonces ya ellos tienen Las herramientas para trabajar Y van a durar desde 2022 Hasta 2026 Desarrollando su motor Eso es importante Porque no van a llegar Con cosas Que no van a haber probado Entonces Gran anuncio Le viene muy bien A la fórmula 1 Audi Desde hace tiempo Había mostrado su interés De estar En la fórmula 1 Y ya lo anunciaron Como suplidor de motores Van a ser socios Básicamente Del equipo Sauber Que ellos construyen El chasis Sauber Hoy día se llama Alfa Romeo Porque tienen el patrocinio Principal de Alfa Romeo Y tienen los motores Ferrari Que son hermanos Alfa Romeo Y Ferrari Sin embargo Esa unión Se va a terminar A final de esta temporada Y entonces Ya dado esto Se espera pronto También el anuncio De Porsche De manera oficial Y usted se pregunta ¿Pero por qué Porsche Que se dice Que ya estaba listo No ha anunciado Su entrada Y lo hizo Audi primero Y les explico por qué A mi entender Es como yo lo veo Porsche Ya como marca Netamente deportiva Creo que hasta más Que Audi Puede que entre La Fórmula 1 Como constructor Completo Chasis y motor Ya de entrar Con Red Bull Es una muy buena movida Porque Red Bull Es un equipo Sumamente profesional Campeón del mundo Competitivo Puede ser una muy buena Alianza Pero los colores Del auto Van a ser de Red Bull Entonces Porsche Pensando en lo que Yo dije en principio Que Ferrari Es Ferrari Y es su Competencia directa Básicamente Aston Martin Mercedes Benz McLaren Porsche tal vez No ha terminado El anuncio De si va con Red Bull Como socio Y que va a suplir En motor Esa Red Bull Como hoy lo hace Honda Porque tal vez Entren como equipo Completo Constructor de todo Hay que esperar Y por eso creo que Porsche no ha decidido Anunciar Ambas cosas que sucedan Van a ser muy buenas Para la Fórmula 1 Ya sea Porsche con Red Bull O Porsche como equipo Completo O sea que eso Es un muy buen anuncio Y es seguro que Porsche Va a entrar O sea van a entrar los dos Audi Que ya lo anunció Y va a entrar Porsche Eso es seguro que Porsche Va a entrar En el 2025 Recordando que en el caso De Audi Audi tiene Una supremacía Y tiene también Una enorme participación En el tema de rallies Audi Claro que sí Audi Es claro Entre los primeros lugares Con sus vehículos Y para ellos Para ellos Este tipo de competencia No es ajena Señores Y No Entonces los prototipos También Que utilizan El sistema híbrido Que está regresando Porsche Está regresando Audi Van a estar Muchísimas escuderías Están usando Esa plataforma Para ya llegar A Fórmula 1 A ser competitivo Eso va a ser Muy bueno Eso le hace muy bien Hoy día Hoy día Se tienen Cuatro motores Que es el Ferrari El Mercedes El Honda Que propulsa Red Bull Y Alfa Tauri Y el Renault Que es Alpine No me equivoco Exactamente Exactamente Esos son los motores Entonces se estaría sumando Audi Y Porsche Y le brindaría Oportunidad A otros equipos También de ser Clientes De esos Constructores de motores Alfredo Hay que despedir Hay que despedir Así que Dándolas gracias A ti Por cada martes Traernos toda esta información Próxima carrera Alfredo ¿Cuándo es? Próximo domingo Este domingo Ya que viene En Holanda El circuito de Sandport Que regresó al calendario De la Fórmula 1 Luego de treinta y pico de años En la temporada pasada Eso es una sola nube Naranja Desde el viernes Hasta el domingo Y vamos a estar en Sebelén Desde las nueve de la mañana Había muchísima gente En Sebelén El domingo pasado Esperamos este próximo domingo También a casa llena Sebelén Desde las Ocho treinta Ocho 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 treinta Estamos ahí Para disfrutar A partir de las nueve La arrancada del Gran Premio De Holanda Excelente Gracias Alfredo Ravelo Vamos a despedir esta sección Agradecer a Supercarros.com También a Neumáticos Hankook Y a Grupo Viamar Por este segmento de Manejando los negocios Sí señor Así que decimos adiós Chequense Chequense mi Instagram Que subí un videito Ahí chulísimo Cuando andaba por Naples Una Rivian Ey 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 Atención calor antigua Ay Dios mío Ay el piquete El piquete Gracias a la Asociación Nacional Y a Centro Cuesta Nacional Nos unimos mañana En otro almuerzo de negocios Y a Centro Cuesta Nacional Y a Centro Cuesta Nacional